El saldo de estos 40 años Un camino que todavía no está completo Falta saber dónde están miles de personas Sus restos Los antropólogos forenses están trabajando muy bien Nosotros estamos buscando centenares de nietos Todavía que pueden estar en Argentina O en cualquier lugar del mundo De manera que la tarea es muy, muy fuerte